y muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal hoy un poquito antes porque tenemos ahora webinar de alumnos al cual todos los que estáis en el canal que estáis invitados pondré un link de entrada al zoom cinco minutos antes de empezar así que bueno cuando el trigo está en los campos es de dios y de los santos cuando está en los graneros es del que tiene los dineros y esto es algo que encima en españa pues se aplica de forma continua es decir el agua que ahora es tan escasa ese agua que ningún político ha sido capaz de gestionar ese agua del cual yo desde que soy bastante jovencito pequeñito desde los años 80 nos decían que la culpa era nuestra que teníamos que cerrar el grifo que gastábamos demasiado mientras tanto como es de todos y es de dios está ahí de los santos las hidroeléctricas lo han utilizado como les ha salido de los cojones y ahora como la han tirado como les ha dado la gana pues bueno y además si a eso le sumas a que no ha habido un solo político desde hace más de 40 años que haya sido capaz bueno si la que lian riaño y compañía pero bueno poca cosa cosa que no estuviese ya hecha de hacer pantanos llegar a acuerdos del agua del puto trasvase del ebro de mil cosas que se pueden hacer de plantar lo que tienen que plantar de árboles en vez de quemarlos como los están quemando lo que no hagamos nosotros lo va a hacer la naturaleza con nosotros decía albert y stein que cualquier cosa que puedas imaginar la naturaleza ya lo ha creado cuán cierto es cuando estamos viendo continuamente cosas que aplicamos que vienen de la naturaleza de los animales y no lo estamos cargando unos como que el cambio climático no existe es mentira otros que es que hay que llevar esta agenda otros que criticando a unos y criticando a otros pero al final nadie hace nada alguien dijo una vez que lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada y yo creo que algo tenemos que hacer yo procuro no comunicar de alguna manera aunque ya sé que no soy ningún gran comunicado ni mucho menos ni pretendo serlo es simplemente comparto mis pensamientos mis cosas que tengo en la cabeza cada día aparte de un pequeño análisis de cómo opero lo que hago en el mercado y cómo la cago también pero es que el problema es que yo creo que la gente buena no está haciendo nada y es un gravísimo problema si a esto además le sumamos que llega kraken y nos quita los futuros pues qué narices hacemos que no dónde vamos donde no dices vamos pues ahora voy a decir dónde voy yo para futuros ojo y no es acuco y no es a bitca no es a todos estos minutos de pistas porque porque buscamos cierta liquidez buscamos ya cierta antigüedad buscamos una serie a ver que el ccoo y la tiene ojo no es malo ni para liquidez ni por la antigüedad ojo no os confundáis vale para que bueno a mí no me acaba de gustar y y busco una interfaz sencilla algo rápido algo que bueno es que funcione bien y bueno pues vamos a verlo lo he dicho venga no me enrollo comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo pues eso compra el curso de mi abuelo que está por ahí ya no está nada en oferta ni en rebajas ya lo siento vale los antiguos si queréis hacer alguna cosa me dais un email y os mandaré un código que os pegaré de todas formas en el bip de descuento para cualquier cosa que queráis coger para para las renovaciones sobre todo del bip para el resto pues el que no llora no mamá siempre lo digo la gente que ha conseguido más descuento negociando conmigo hablando conmigo mandando un mini mail que en el black friday así que haya cada uno cada uno que haga lo que quiera no solamente procuro enseñar a ganar dinero sino también a ahorrarlo pero el que no llora no mamá y esto es así bien vip ex a bitmex es donde bueno donde he estado normalmente siempre y donde siempre he permanecido al menos en una parte y donde pues ahora me voy con el resto del carrito del helado quitando la parte que tengo en ftx porque porque yo tengo 6 de los retudos que tengo en ft y la cuenta por 20 y ya las cuentas en ftx europa pues ya las hacen en por 3 pero los que ya teníamos una cierta antigüedad y un una historieta y pues pues ya seguimos con 20 x entonces bueno pero porque me gusta bien es porque la interfaz es muy fácil es muy sencillita hay hay ya en el canal desde hace años vale desde hace dos o tres años por lo menos en vídeos de bitmex buscarlos porque están bien en todas formas lo mismo o alguno nuevo porque me gusta pues porque dentro de todas las opciones que tengo para traer futuros en bitmex yo sólo utilizo dos que es bitcoin y bitcoin de vez en cuando me da por etéreo en la tercera acción y porque digo dos de bitcoin pues una porque en la que estoy yo ahora x bt usd perpetual esta opción es digamos la que tú metes bitcoin y te pagan con bitcoin vale y luego tenemos otra opción que es esta otra el x bt usd te pan que tú vas con títer y te pagan en twitter entonces tengo la estrategia de por un lado ganar un sueldecito con lo que yo trae o vale pues lo tengo en twitter lo saco y ya sabéis los manejos que hay tengo por otro lado la estrategia de conseguir más bitcoin y además y además intentar conservar el que yo tengo en bitcoin sin cambiar la tíder y sin hacer historias pues traído con ese trocito de bitcoin con ese poco bitcoin que pueda tener y con eso traeo y consigo más bitcoin cada vez que hago una operación y es una operación que sale bien porque las que salió mal tengo menos bitcoin y las que salen bien pues tengo marito y voy acumulando bitcoin vale entonces como tengo esas dos opciones que son las que más me interesan porque luego si va a ver tengo tengo pares que bueno pues están interesantes pues el de terreno que alguna vez lo hago pues tengo solana tengo light coin tengo ripple tengo dos tengo bitcoin cast tengo cardano o sea hay unos cuantos más vale link dot bnb pero sinceramente en futuros alguna vez rara que hago que tienen el resto bitcoin contra usd bitcoin contra el twitter bien para acumular bitcoin bien para acumular un sdt que no es para acumular lo que es que también hay que tenerlo porque al final con que pagamos los bocatas pagamos confía no lo pagamos con bitcoin entonces ya más no se me ocurriría jamás para un bocata con bitcoin es que es la gente que se va a ya a esto de los cafés y pagan convicción hay que ser un poquito se paga con otra cosa en fin os dejo por aquí debajo como siempre un enlace que a mí me da me da si tú haces la cuenta con mi enlace referido pues a mí me dan una parte de las comisiones que a ti te cobran el dinerito que va pasando de unos a otros pero es a ver es muy poquito pero oye todo suma yo digo que está citada cita pues bueno todo todo va sumando poquito a poquito esto no es una colaboración pagada vale os lo digo bien claro igual que en el sábado tengo que hacer otro el último vídeo de la colaboración pagada que tengo con otra casa esto no es una colaboración pagada esto yo lo digo porque es lo que utilizo punto así que volvamos a bitcoin que narices pasa con el bitcoin pues nada pues que ha tenido un retroceso de lo más normal que a paso vamos a ver una cosa mirar vamos a hacer unas medidas sencillas vale desde aquí abajo hasta aquí arriba tuvo un retroceso que se vino cuasi a tocar el 50 por ciento vale paso 0 38 que no cerró por debajo de 0 38 se va a tocar casi el 50 por ciento pero bueno pasó y se va a apoyar también en una zona de soporte fantástico que ha pasado hoy pues que hemos llegado a ese primer objetivo hablamos ayer de 25.000 a ver no hemos llegado a los 25 mil extracto pero vamos que g 24 mil 918 con 54 bueno hay algunas chicas que ha sido más alto de lo mismo me da que me da lo mismo vale que posibles retrocesos tiene este otro movimiento pues bueno vamos a verlo vale y de momento he hecho exactamente y lo mismo igual clavado vale veis vamos a ponerlo aquí ahí estamos en 0 3 8 0 3 8 sí que estamos estamos en la zona no podemos iríamos perdido no ha venido un poquito casi a 0 50 vamos a tirar el otro fijo para que los comparemos y veamos los similares que son y este me lo llevo para acá para que se crucen las líneas validad es que si no es un poco se ve como el culo vale veis el 0 3 8 lo paso un poquitito y casi casi la mecha llegó casi al 0 50 y es que es que es que es los movimientos están siendo clavados eso está manipulado o no se veis igual 0 3 8 la paso un poquito y de momento la mecha casi 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 llegó a 0 50 bueno de momento claro qué pasa porque podemos tener una medicina más así tan buena y tan chachi y parece tan bolona porque ha sido en a 20 en a 20 pero esta vez digamos que ya ha ido y con la línea nitro nos hemos acercado la siguiente posiblemente que viera de seguir a acercar a la de 50 vale yo os lo digo porque normalmente es el comportamiento que suele tener no quiere decir que yo tenga razón ni que se vaya a producir así vale pero es el comportamiento que qué pues que suele tener yo os lo digo y el que avisa nuestro editor es avisador vale dicho esto que creo que pienso que puede pasar pues de momento bitcoin debe de volver a intentar atacar los 25.000 está claro está haciendo algo como pasó con el tema de la de la inflación uy que mañana viene la inflación metemos miedo tal retrocedemos justo la tarde anterior ahora vamos a ver vamos a ver qué pasa realmente mañana va a ser el producto interior bruto positivo base negativo yo creo va a ser negativo que no va a estar tan bonito como la inflación a lo mejor bueno bonito la inflación ha estado fea de cojones pero pero bueno como es algo un ram un es menos negativa que la anterior pues bueno todos felices no pasa nada estamos en menos estamos de vacaciones hay menos liquidez en el mercado y el mercado necesita no es que quiera es que necesita dinerito entonces bueno venga vamos para arriba vale si yo estoy de acuerdo y tenemos que aprovecharlo de verdad chicos tenemos que aprovecharlo ahora hablaremos en la clase un poquito de todo esto de como si como no como cada uno que ha dado que se habla de mí no como siempre no pero pero cuidado creo que va a ser bastante permisivo el mercado en cierto modo en algunos momentos hasta noviembre pero vamos a ver qué pasa porque tienen que ir en el resultado del semestre completo tiene que ser resultados del tercer trimestre resultados de empresas que poco a poco se van a ir deteriorando resultados que vayan pasando en cuanto a empleo no sé vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque esto una crisis no se resuelve así de sencilla a no ser que lo hayan decidido volver a empezar a imprimir ya no sé que a tal a cual pero la crisis de el petróleo del gas sigue ahí esa no y encima nosotros que tenemos el euro tan depreciado pues no sabe el gg el gasoil madera también con las refinerías en fin rebote posible rebote vamos a dar por buena igual que dimos por bueno es esta caída y empezamos a marcar cosas vamos a dar por buena esta caída bueno en cuanto a esta caída el retroceso o los retrocesos iniciales que nos marca veis esta zona donde ha estado bastante tiempo hasta que ha roto al alza segunda zona a la que nos mandaría ese retroceso vale estamos ya en la zona de 25 209 y 25 3 66 bueno ahora este retroceso vamos a suponer que ese retroceso ya es el bueno y medimos tacatás y nos dice onda y nos da una zona muy parecida el tp 1 coincide con el tp 2 del anterior juego de que curioso 25 282 aproximadamente bueno yo tengo otro cálculo que va más en la en la línea de los 25 199 es decir de la línea amarilla que nos coincide más en los dos es flipante si es que el retroceso ya terminó aquí que no lo sabemos vale vamos a dar porque si simplemente entonces yo que tengo pues tengo el tp 1 que medimos ayer vale pero venimos aquí aquí está vale coincide evidentemente si igual 25 más o menos hasta los 25 325 el centro más o menos nos viene a los 25 150 que es en línea de lo que estábamos viendo en la medición bueno en línea no es esclava porque es de la medición del retroceso que teníamos así que bueno bien de momento este tp 1 que medimos justo hemos llegado para que nos hemos quedado ya unos centavos de mierda vale un poquitito objetivo cumplido que va que va todavía hay que llegar hay que llegar y que hay que hacer pues te hay que llegar y tocar ahí la línea azul tocarlo bien un objetivo psicológico tan psicológico como pueda ser los 25.000 se convierte también en una resistencia porque porque hay mucha gente y seguro que muchos o sea pensarlo cuántos de vosotros estáis poniendo cortos en 25.000 o cuántos de vosotros estáis pensando en poneros cortos en 25.000 todos vosotros no pues eso pues eso es lo mismo que está pensando todo el mercado todo claro es una resistencia psicológica es una resistencia psicológica entonces va a estar toca 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 y habrá algún momento que diga toco clave vamos a ver qué pasa luego el fin de semana recordar también guardar un poquito liquidez porque el sábado sábado es el día de altcoins y cualquier reacción decente del bitcoin también va a hacer que el sábado las altcoins tengan un poquito de alas vamos a ver qué pasa mañana con los datos os recuerdo que es a las 14 30 entonces bueno de momento vitro incumpliendo muy bien creo que nos falta y veis lo que hizo aquí pam 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 vale este movimiento creo que es un poco lo que va hacer aquí y luego puede ser que bueno pues vaya a buscar o bien esta línea de tendencia o que le por bajar a la parte baja del canal no tiene un susto o romper el canal por la parte superior no lo sabemos vale lo que yo sí sé es que estoy con liquidez alta muy alta tan sumamente alta que soy capaz de decir tres veces sin raíz me mucha liquidez vale para que en cualquier momento el mercado se va a dar la vuelta por varios motivos bien éter en lo propio muy 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 bien muy 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 potente yo no me esperaba de verdad que hoy vamos a ver cómo termina el día vale que tuviera una vela verde de este calibre sin corregir nada y venir a apoyarse quizás vaya a hacer un arco sí que pienso que sigo pensando que el objetivo sigue siendo entre la zona de los 2000 y los 2150 aproximadamente creo que entre estos dos picos anda el juego en la media de 200 seguirá cayendo y bueno pues lo veo hasta ahí hasta ahí de momento ya vamos a ver qué pasa después tiene todavía chicha de sobra para hacerlo el total market ha entrado dinerito si otro poquito más un pellizquito pellizquito y la dominancia del bitcoin bueno pues ha repuntado un poquito repunta sube el bitcoin repunta la dominancia el bitcoin sube todo el mercado hay amigos pero es que ha subido menos el mercado de las altcoins vale 0.98 y por eso se han resentido un poquito algunas no pasa nada porque cuando un día se resienten al día siguiente ya sé lo que pasa el dinero pasa de un de un sitio a otro es normal que vayan a vaya a bitcoin en cuanto al oro que ha pasado pues retroceso ayer decía yo es bastante normal que haga una vuelta atrás un pullback vale ha pasado a la medida de 50 pues que haya un pullback a ella o a la zona o si la de más 20 pasa antes y hace el cruce que es un cruce excelente este es un cruce muy bueno ya sé que es uno de los cruces que buscamos el primero veis los cruces que nos marca el script el all in one cojonudo para arriba siguiente cruce es este entonces es un poquito más lento de desarrollo sí pero ya está ahí ya está ahí ya está y ya llegó la patrulla canina uy como de granías por otra parte qué pasa con las altcoins bueno file con aquí está recuperándose un poquitito a ver había hecho una subida muy importante pues hecho el retroceso ya está intentando volver otra vez al alza yo creo que volverá por máximos por posiblemente no solamente que vuelva por más sino sino que ir un poquito más arriba por ganadoras perdedoras vamos a ir a buenas las perdedoras pues bueno vr mainframe pero bueno me enfrente pues todo lo que subió pues es normal vamos a ponerse en diario para no engañarnos demasiado subió un huevo y ponemos que recorte esto es normal hasta la media de 200 por lo menos que haga una bandera aquí a ver qué tal neblio pues tres cuartas de lo mismo es que existe este imparable bueno no pasa absolutamente nada planet one earth boson protocol a ave contra ethereum cadena cadena ha retrocedido un poquito está haciendo una zona de bandera aquí después de toda esta subida venga vamos a consolidar aquí un poquito venga consolidamos ya ver si arrancamos y nos vamos a la zona de los 268 aproximadamente vale bueno maker también recorta un poquito tampoco son grandes pérdidas es algo muy normalito dentro de este mercado ya lo sabéis a nkr 43 99 y a esto más arriba ha llegado a la media 200 veis lo que yo os digo no en el momento que pasamos la media de 100 a tonteamos más tonteamos menos a por la de 200 y este es el gráfico que estamos viendo en todas el xpr veis paso la de 100 a por la de 200 rg paso la de 100 a por la de 200 y nj paso la de 100 y mucha gente ganando pasta si no se nos aviso coño bien bien tener un classic está mucho más arriba esto es otro nivel esto es otra historia y más con los mineros de terreno pasando para allá ojo porque se hace este hombro esta cabeza ya que hace un hombro invertido tan grande en un esquema tan grande el pepinazo que puede meter para el 19 de septiembre que es cuando se supone que todo va a cambiar vale o lo digo ya porque el lo que hay aquí tiene un potencial brutal lo que vaya a hacer ya no lo sé vale la libre y que sigue subiendo poquito a poquito va a ir escalando el cerefiro audio audio hacía mucho tiempo que no había audio pero bueno bien media de 100 venimos que más que las demás veis media de 100 seguramente en los próximos días oa lo mejor el sábado intenta ir a por la de 200 son los pepinos que van a estar metiendo gtc 3 cuarta de lo mismo esto lo hace más despacito ha hecho pullback ya pues venga otra de para arriba nexo nexo se ha comportado bastante bien igual atacando la media de 100 el mismo esquema para intentarlo ir a por la de 200 blog 3 cuartando lo mismo está ahí descolgándose un poquito pero objetivo ahí arriba está digamos coincidirá seguramente con estos máximos anteriores que está aquí en 01 que más podíamos ver por aquí así alguien me pidió el otro día solana esto son aquí vamos a ver solana se movido igual veis que el esquema es exactamente lo mismo está pasando la media 100 siguiente objetivo venga en el momento que pase esta zona de los 47 42 estos máximos que de aquí 48 vale se irá por estos y coincidirá con la media de 200 acá bajando con la línea de tendencia que tenemos por ahí así un poquito de aquella manera pero claro es que toque aquí toque aquí toque aquí falsa ruptura y pues va a coincidir más o menos en esa en esa zona estar muy atentos porque bueno no tiene mala pinta las cosas como son solana por debajo el soporte lo tienen la zona que tenemos ya marcada verde desde hace siglos vale en los 34 21 aproximadamente 34 y medio textos también anda por aquí un 3 y medio al alza igual veis a pasar la medición pullback y vámonos para arriba y esto va a ser así esto va a seguir así en el momento que veis que muchas empiezan a llegar su objetivo cuidado apretados ir cerrando posiciones ir guardando lo que tenéis que guardar como está haciendo black rock que está haciendo cerrar filas está cerrando filas tecno voy a recoger dinerito porque lo que viene hay amigos vale file con el es el caso exactamente igual es decir es muy exactamente exactamente igual pasa pullback hay apoyo en la ema 20 y en el momento que pase la zona de los 9 45 pues se irá posiblemente a por el tp1 cuando no sé no lo sé yo estoy comprado vale en el cuenta de hecho ahora tengo alguna pérdida porque vendí compré vendí compré vendí compré y se me ha ido un poquito ahí es muy poquito pero las cosas como son yo os digo la verdad total una vez ganamos otras veces perdemos y otra vez vuelve a perder qué mala bueno poco más que decir bueno los y otras que yo sé que mucha gente que tiene yota tres cuartas de lo mismo veis media 100 ha hecho pullback pues ahora para arriba es lo que van a intentar hacer todas el próximo objetivo para yota los 0 39 más o menos vale no me enrollo más vamos a bitcoin que está bueno pues bitcoin e ando ha hecho su retroceso está intentando hacer aquí esta zonita de suelo para ver si en un momento dado tiene un poco de energía y tira para arriba o vamos a ver si bueno pues va a decidir hacer lo que hizo el día de ron para luego hacer boom para arriba está haciendo más o menos un poquito ese juego su juego psicológico para ver quién suelta bitcoin o no el volumen está bajando evidentemente ya vemos que el volumen ha ido bajando primero con las velas rojas pues ha ido bajando y esta hora está siendo especialmente pues poquito más más menos volumen va a ir a normalizarlo no a normalizar lo del volumen enano vale para normalizarlo dentro de un volumen ya un poquito más un poquito más decente así que bueno no está nada mal lo que está haciendo a mí me gusta me gusta que estas cosas se hagan así y en cuanto a al objetivo para mí está en torno a los 25.100 25.150 vale y recuerda mira recordar la media la zona de soporte que marcamos con fibonacci y cómo ha funcionado perfectamente o sea la de rebote no llegó mejor oye tampoco vamos a ser más ocas no que se nos va de trabajo pero es como esa zona de soporte que se marcó la ha respetado y para arriba que nos hace ganar dinerito es poco ya pues como pobres pero por eso tenemos que especular tanto porque como somos unos pobres diablillos pues nada pues es lo que nos ha tocado así que poco más no me enrollo más chicos y chicas tener mucho cuidado invertir con mucha cautela y como digo siempre que la paciencia os acompañe chao chao y y y y